Hola a todos. Maravilloso martes es hoy día y queremos celebrar de lo que Dios está haciendo. Primero, Iglesia Next. En 20 países de todo el continente estamos haciendo una capacitación para líderes y pastores de todas las denominaciones, iglesias y organizaciones. En los próximos tres días vamos a tener un descuento de 50%. No lo van a querer perder. Es un movimiento en todo el continente para toda la Iglesia de Cristo. También queremos agradecer a los que están sirviendo todavía, a los 530 familias, alimentándolos y también apoyándolos. Gracias por ese servicio. Seguimos adelante. Gracias por todo lo que hacen. Y tenemos varias cosas en el lado personal que queremos compartir. Para muchos de ustedes ya saben que este domingo, el Día del Padre, pasó a la presencia de Dios, mi querido papá. Y sentimos mucho esa pérdida porque fue un héroe de la fe. Pero también la mezcla de emociones porque también agradecidos que pude tener un papá terrenal tan hermoso que me guió a los pasos de Cristo y me enseñó y me formó. Y estoy totalmente agradecida también sabiendo que Él ahora está sano con sus padres, con su hermano, con su hermana. Y viviendo ahí como completo. Y si eso no fuera mucho para vivir, también estamos celebrando hoy 30 años. 30 años de casados. Feliz aniversario. Te amo, mi amor. Feliz aniversario. No era como lo íbamos a celebrar, pero estamos muy felices de estar juntos. Y finalmente, no sé si escucharon, pero Rich y yo tenemos nuevos nombres. Por favor, les presento a Abue Rico y Abueliza. Nuestra hija Olivia va a tener un bebé. Felicidades Olivia y Mark Jones. Estamos muy felices, no sabemos si es varón o mujer, pero estamos muy felices de dar la bienvenida a esta nueva vida en 30 de noviembre por ahí. Así es. Entonces, que tengan una excelente semana bendecida por Dios. Hasta luego. Hasta luego.